A pesar de que convivimos en una sociedad, es decir, dentro de un grupo organizado de personas que deben ayudarse mutuamente para subsistir y desarrollarse, en ocasiones pensamos que nuestro progreso personal no está conectado con el de nuestros semejantes. Sin embargo, sería interesante preguntarse, ¿tendríamos escuelas, hospitales, acueductos o universidades sin el esfuerzo colectivo, tanto de los que ponen su trabajo como de los que aportan los recursos para su construcción a través de los impuestos? Probablemente el interés privado no movilizaría a una comunidad a construir ninguno de estos proyectos, pero el colectivo sí, y gracias a él contamos con bienes públicos que nos pertenecen a todos y que nos ofrecen una mejor calidad de vida. La universidad pública es uno de esos bienes, creado como núcleo de desarrollo social en el que se abren las puertas a todas las comunidades del país. Pero, ¿cómo fortalecer la universidad pública para que siga cumpliendo esta labor de desarrollo social? ¿Cómo proyectar una universidad encargada de la tarea decisiva de formar a los maestros de la nación? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a reflexionar acerca de la importancia que tiene el desarrollo y sostenimiento de la Universidad Pedagógica como institución pública, responsable de la formación de los docentes del país, de la creación de conocimiento pedagógico y de la construcción de políticas innovadoras que mejoren el sistema educativo colombiano. Escucharemos las propuestas que se hacen desde adentro con el propósito de diseñar el nuevo plan de desarrollo que regirá los destinos de la institución en la próxima década. Bienvenidos. El concepto de lo público algunas veces es confuso para el ciudadano común, tal vez porque se le da distintos significados en cada uno de los ambientes de la vida social. Sin embargo, su definición es bastante simple. Público es aquello que pertenece a los miembros de una comunidad que a través de sus aportes conjuntos, ya sean monetarios, laborales o intelectuales, han construido un patrimonio que les pertenece a todos y al cual pueden tener acceso sin restricciones distintas a las normas que la sociedad de común acuerdo cree para su uso. De esta forma gozamos de parques, jardines y otros espacios públicos y contamos con bibliotecas, escuelas y universidades donde podemos adquirir conocimiento de forma gratuita o aún muy bajo costo, ya que el propósito de lo público es el de prestar un servicio a la comunidad y no el de generar un lucro individual. Lo público y la universidad pública está referido a que ese bien que se produce en la universidad que se llama conocimiento, de una u otra forma aporte a la consolidación de una sociedad con mayores bienestares, cierto, y mucho más desarrollada. Uno de los elementos más emblemáticos de lo público es el sistema educativo y dentro de este, la universidad ha tenido un papel fundamental en el progreso de la sociedad. La universidad pública colombiana posee una gran estructura académica que pretende servir como motor en la evolución del país al ofrecer una amplia gama de programas curriculares que incluyen múltiples áreas afines al desarrollo y cultura de Colombia, llegando a gran parte del territorio nacional sin discriminaciones de tipo social, cultural, económico o regional. Uno de sus grandes pilares ha sido el no responder a intereses particulares, lo que le ha permitido pensar y proponer soluciones a problemas nacionales por encima de intereses relacionados con el beneficio económico individual. La educación es un eje fundamental, prioritario, único en el desarrollo del ciudadano, en la construcción del sujeto, en la construcción de comunidad, en el desarrollo cultural, en el desarrollo científico de un país. La responsabilidad que tienen los maestros es de una u otra forma de delinear o de enfocarlas las conciencias de los sujetos, así como por ejemplo los médicos se encargan de mantenernos con bienestar físico o los abogados de defender nuestra libertad. Los maestros tenemos una responsabilidad muy grande que tiene que ver con la conciencia de los sujetos que componemos la sociedad y específicamente de las próximas generaciones. Dentro del programa de las universidades públicas existe una con un propósito muy especial, la Universidad Pedagógica Nacional, que está encargada de formar a los maestros que nos acompañan desde nuestra infancia en el maravilloso camino del conocimiento. Es la única universidad pública del país que se ha enfocado a trabajar en un solo campo, el de la educación, cumpliendo una labor social de inmensas repercusiones. Y si nos preguntamos que por ese actor fundamental que es el maestro, ¿quién lo forma? Lo forman las escuelas normales, lo forman las facultades de educación, pero lo forma fundamentalmente en Colombia la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional nace como consecuencia de una serie de procesos que se dieron en la construcción del sistema educativo de América Latina y que repercutieron en Colombia. Estos procesos se iniciaron con la creación de las escuelas normales que se ramificaron en los institutos pedagógicos superiores, las facultades de educación y en el caso de varios países de la región, incluyendo Colombia, en la creación de las universidades pedagógicas nacionales. Lo público tiene que devolverse y comenzar a estudiar otra vez los principios de la democracia y hacerlos vivos, vivirlos realmente en su academia, en su pedagogía, en todo lo que hace una universidad. Es decir, ¿quién es el profesional que forma la Universidad Pedagógica Nacional y forma un profesional de la pedagogía? ¿Al servicio de quién está la pedagogía? De la construcción de un ciudadano. ¿Al servicio de quién está la construcción del ciudadano? Al servicio de la construcción de una nación, de un país, de un pueblo, de una historia, de un devenir. La Universidad Pedagógica Nacional, como entidad responsable de la formación de docentes, tiene que ver con la posibilidad de contribuir a la constitución de sujetos autónomos, críticos, con el desarrollo armónico de su persona en el sentido no solamente cognitivo, sino también axiológico, es decir, el reconocimiento de sus deberes y sus derechos, de tal manera que sean sujetos sociales, por tanto con capacidad de participar en el ambiente en que se desenvuelvan de una manera proactiva. La Universidad Pedagógica Nacional, como líder de la formación docente en el país por más de 50 años, es consciente de que la construcción a futuro de todos sus proyectos debe fundamentarse en una reflexión seria y cuidadosa de lo que ha sido, lo que es hoy en día y lo que desea ser en los próximos años. A mediados del siglo XIX, los diferentes estados latinoamericanos se plantearon como uno de sus objetivos principales, desarrollar la educación primaria y organizar la formación de futuros maestros en las escuelas normales que fueron creadas para tal efecto. Hoy en día, las escuelas normales superiores son unidades de apoyo académico para la formación inicial de maestros y hacen parte del Sistema Nacional de Formación de Docentes. Las facultades de educación nacieron en un momento histórico y la pedagógica nació de la mano de las facultades de educación en un momento histórico en que se aborta un proyecto que fue el de la Escuela Normal Superior, que fue el proyecto que lideraron los liberales en los años 30 y mediados de los años 40, que tenía la influencia de la escuela alemana y que consideraba que la pedagogía era una disciplina y era una ciencia alrededor de la cual se formaban los maestros, que le daba el estatuto profesional al maestro, que le daba el estatuto intelectual al maestro. Las facultades de educación que nacen en los años 50 y dentro de ese contexto nace la universidad pedagógica, pues cree más bien en que la pedagogía es una más de las disciplinas que forman al maestro y entonces en esa formación concurren diferentes ciencias, la sociología, la educación, la antropología, la psicología, incluso la administración para poder formar un maestro y la pedagogía es una disciplina más. En el proceso de creación de instituciones formadoras de docentes a nivel de la educación secundaria y media, algunos países decidieron crear universidades pedagógicas para convertirlas en instituciones especializadas encargadas de mejorar la formación inicial y permanente de docentes, de fortalecer la investigación académica como medio para resolver problemas educativos y de servir como referente cultural a las sociedades en las que se encuentran inmersas. Así nacen las facultades de educación y nacen en el contexto también de formar maestros para la educación secundaria porque en el país en ese momento estaba apenas apareciendo la educación secundaria y necesitaban formar maestros. Las normales se quedarían formando los maestros de primaria y las facultades de educación se ocuparían de formar los maestros de secundaria. Ahí nace la universidad pedagógica, pero la universidad pedagógica ha venido ganando un lugar en el concierto de las instituciones formadoras de maestros y en los últimos 20 o 30 años incluso ya la universidad pedagógica ha venido consolidando un planteamiento que es de la mano en general del magisterio y es que la pedagogía es un saber que tiene un estatuto teórico propio. El licenciado de la universidad pedagógica debe estar preparado para transmitir un conocimiento disciplinar pero además para generar una personalidad y un carácter en estos individuos que está educando para que tengan una posición política frente al contexto donde ellos estén. La Universidad Pedagógica Nacional, consciente de su gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía, trabaja de la mano de las escuelas normales superiores y de las distintas facultades de educación con las cuales se está coordinando la creación de un sistema nacional de formación docente avanzado con la cual la universidad pueda compartir toda su experiencia pedagógica y también se pueda retroalimentar del trabajo que ellas realizan. Me parece a mí que el hecho de que exista una universidad como la Universidad Pedagógica Nacional que esté vinculada también a otras redes de formaciones, de docentes a nivel universitario le va a permitir mantener como actualizada esa formación de docentes. Me parece que es muy importante estar continuamente viendo cuáles son los estándares más adecuados para la formación de docentes, cuáles son las nuevas tendencias de formación docente, qué es lo que hay que mirar y ajustar continuamente en los currículos, cómo se están desempeñando los docentes que salen egresados de nuestra universidad para estar siempre como en la primera línea frente a la formación de docentes. Quizá vale la pena involucrar más elementos de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, tener muy en cuenta lo que se ha avanzado en didácticas, lo que se ha avanzado también en construcción de teoría pedagógica porque esa es lo que da la especificidad de la formación de los docentes en nuestra universidad. La Universidad Pedagógica tiene dentro de sus objetivos formar licenciados y esos licenciados tienen unas disciplinas que establecen una apropiación de un conocimiento que van a transmitir como legado para que el país empiece a consolidarse como Estado Nacional de Derecho. Nosotros seguimos formando maestros para la educación secundaria, seguimos formando licenciados en física, en química, en matemáticas, en lenguas, en artes, en ciencias sociales para ejercer la docencia en la educación secundaria, tal como apareció en los años 50 y tal como lo hacen las facultades de educación. Y el modelo seguiría siendo el mismo, las normales forman maestros para primaria, las facultades de educación para secundaria. Ya esa secundaria no existe en el país, ya la división entre primaria y secundaria se acabó, ahorita es una educación básica por ciclos, que tenemos el primer ciclo de educación infantil, el segundo ciclo de educación primaria de la básica y el secundaria de la básica, pero todo hace parte de una misma institución y hay una diferencia con la educación media. Nosotros en la Universidad Pedagógica, de alguna manera, tenemos que actualizarnos, contemporanizarnos para poder fundamentar nuestra razón de ser en el saber pedagógico y para poder definir qué maestro estamos formando. Tenemos que formar maestros para la básica, tenemos que formar maestros para la primaria, incluso tenemos que formar maestros para la educación superior, todo fundamentado en el saber pedagógico. Eso nos diferenciaría las facultades de educación. La Universidad Pedagógica Nacional ha venido evolucionando en aras de convertirse en una institución multifacética que sea capaz de formar docentes para la educación básica, media y superior, que contribuya a la generación de pensamiento y conocimiento pedagógico por medio de su trabajo investigativo, que se comprometa con el desarrollo social a través de su proyección a la comunidad y que se posicione como una fuente idónea de asesoría de las instancias gubernamentales encargadas de formular las políticas educativas del país. La universidad tiene también un compromiso de cara a la construcción de políticas públicas en educación, pues fundamentalmente porque es la institución universitaria de educación superior, por excelencia, que piensa la educación y de manera exclusiva. Esa es nuestra fortaleza, nuestra identidad y piensa la pedagogía. Entonces, si no es la universidad pedagógica la que puede aportar a las políticas públicas a partir de pensar y entender el sistema educativo en todos sus niveles, en todas sus complejidades, en todos sus problemas, la universidad debe y puede y se ocupa, de hecho, de muchos de esos problemas. La ley nos otorga esa tarea, esa función de ser asesora del Ministerio de Educación en la formulación de políticas, pero eso hay que ganarlo y todavía, y hemos hecho bastante, hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta para poder ocupar ese lugar que la sociedad le ha encargado a la universidad pedagógica de la mano, por supuesto, de una comunidad educativa, de las mismas facultades de educación y de las normales, que son como los lugares en donde se está pensando, a través de la formación de maestros, se está pensando el sistema educativo y en general la pedagogía. Pero la pedagógica creo que está llamada a ser un poco la cabeza del sistema de formación de maestros y por excelencia la instancia asesora. En aras de ofrecerle al país propuestas concretas para el mejoramiento de la formación docente y del sistema educativo en su conjunto, la Universidad Pedagógica Nacional ha venido realizando encuentros durante el segundo semestre de 2007, entre todos los miembros de la institución, incluyendo maestros, integrantes de proyectos especiales de docencia e investigación, estudiantes y personal administrativo, para que todos, desde sus áreas de trabajo, contribuyan con sus propuestas al proceso de construcción del nuevo Plan de Desarrollo, que tendrá una vigencia de 10 años a partir de 2009. La Universidad Pedagógica Nacional es un patrimonio público de la nación del cual las próximas generaciones van a beneficiarse. Debe ser cuidada y defendida por todos. Es ya muy significativo el hecho de que exista una universidad como la Universidad Pedagógica Nacional dedicada a la formación de educadores y tener como toda esa trayectoria que ha tenido la universidad en lo que es la formación de docentes. Aquello que se hace en las regiones desde las escuelas normales tenga visibilidad en lo nacional, porque es importante, porque somos un país que aunque tenemos particularidades de una u otra forma, estamos conectados y eso nos lleva a que tenemos responsabilidad sobre esa región. Y como Universidad Pedagógica Nacional debemos de una u otra forma responder en la consolidación de esos nuevos conocimientos que aparecen en las regiones o que aparecen de por sí en las escuelas normales y en las facultades de educación. Un gran sistema de formación avanzado tiene que ver con que no somos solamente una institución, sino que somos instituciones trabajando para formar maestros que de una u otra forma respondan a las necesidades del país, entre ellas Universidad Pedagógica, Facultades de Educación y Escuelas Normales. ¿Qué papel juega una universidad pedagógica nacional o una universidad pedagógica en el desarrollo de un país juega un papel único en la medida que forma maestros y en la medida que construye políticas para el desarrollo educativo del país? Son pocas las instituciones como la Universidad Pedagógica que existen, creo que es la única en el país y si pensamos a nivel latinoamericano, pues está la Universidad Pedagógica en México, está la de Honduras, está la de Chile. Entonces mantener ese contacto con las universidades pedagógicas a nivel latinoamericano me parece que es un reto estar continuamente tomando el pulso a la formación de docentes y al desempeño de los docentes en la práctica y mantener un currículo muy abierto frente a las demandas del mundo contemporáneo con una toma de pulso que significaría mirar las prácticas de los egresados en las distintas instituciones. Me parece a mí que esos son los retos que tendría la universidad en los próximos años y estar muy en sintonía con lo que está pasando en las escuelas normales superiores mediante la asesoría, mediante la definición de núcleos de investigación, mediante el análisis de lo que pasa en las prácticas en las escuelas normales. El día de hoy quisimos invitarlos a hacerse parte de la universidad pública y de sentirla como propia, rescatando el trabajo que ha hecho y que está decidida hacer para lograr un sistema educativo de la más alta calidad como se la merecen todos los colombianos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.co Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la otra semana con más Historias con Futuro. Gracias. 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 Gracias.